Esquerra Republicana de Cataluña ya ha dicho que va a ponerse a negociar inmediatamente con Junts y con las CUP y han trazado una línea roja y he traído lo que han dicho literalmente, no pactaremos con el PSC, hay una mayoría independentista que hace que el PSC no sea determinante. Es decir, vamos a entrar en este juego y esto, claro, sería terrible, pero en cualquier caso, aunque hubiera un tripartito, lo peor de todo lo que ha salido de estas elecciones es que tanto Esquerra como Junts se creen con legitimidad suficiente para exigir a Pedro Sánchez una mesa bilateral que negocie un referéndum vinculante. Es decir, ayer más del 50% de los votos, que era uno de los objetivos que se habían marcado los INDEPES, lo alcanzaron, sacaron un 53%, creo recordar, de los votos que emitieron los catalanes. ¿Qué pasa? Claro, que estas son fuerzas totalitarias, separatistas y para ellos solo hay un fin y es precisamente esa independencia. Lo demostraron con lo que sucedió el 1 de octubre, lo han venido demostrando continuamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo creo que de momento Esquerra, Junts y las CUP tienen más posibilidades que el tripartito, aunque también creo que aquí la línea roja quizá la pongan las CUP, que son quienes desde el principio excluyeron un gobierno con Junts por esto del eje izquierda-derecha. Pero claro, al final, cuando el proyecto que tienen es común de ruptura de España, de ruptura de nuestro orden constitucional, yo creo que vamos a acabar posiblemente teniendo un gobierno independentista y golpista y un nuevo desafío independentista encima de la mesa. Ahora dependerá también de lo que haga el PSC. Claro, si hace concesiones a la Esquerra cualquier cosa es posible, pero en todo caso, desde luego, ayer ganaron los independentistas por ese 50,50%.